El Gobierno del Estado ofrece ayuda material y psicológica a la madre del joven veracruzano quien falleció en esta ciudad y cuyo caso es investigado por las autoridades judiciales. Desde que se tuvo conocimiento del hecho, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas está en contacto permanente con la madre del fallecido, quien aceptó el apoyo para el traslado del cuerpo y se continuará con las labores de seguimiento correspondiente. La Fiscalía General del Estado investiga el hecho que involucra a presuntos policías municipales de Mérida. Desde que se recibió la denuncia, se judicializó el caso y se realizan las indagatorias correspondientes. El Gobierno Estatal reitera su compromiso con el Estado de Derecho y reafirma que se hará justicia, porque en Yucatán no hay espacio para la impunidad. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.